Música Al principio no tenía intención de hacer un vídeo contando mi opinión sobre este juego, porque... Meh, no sé, simplemente me daba igual, no me interesaba hablar de esto. Pero a medida que iba jugando al Dragon Ball Z Kakarot, encontraba más y más cosas de las que quejarme. Y cuando me lo terminé, me di cuenta de que mis ojos habían visto tantas cosas que me sacaban de quicio, que dije, verga, ¿lo ves? Al final voy a tener que hacer un vídeo. Y como es obvio, lo que más me ha dado ganas de hacer un vídeo sobre esto han sido las cosas que no me han gustado del juego. Pero para demostrar que no soy un ser maléfico que se nutre de un odio desmedido hacia todo lo existente, voy a decir también las cosas que me han gustado del juego. Porque no me malentendáis, a mí este juego me ha encantado. Desde el Budokai Tengaichi 3 que un juego de Dragon Ball no me hacía disfrutar tanto. Y creedme que eso ya es decir mucho, ¿eh? Bien, empecemos con las cosas que me han gustado, que en realidad son bastantes. Lo primero que se me ocurre decir es la cantidad de cosas que hay por hacer aparte del modo historia. Lo de poder hacer carreras de coches, además de mejorar nuestro propio vehículo. Las carreras de los robots bípedos esos. Las zonas inmensas por explorar y que representan a la perfección el mundo de Dragon Ball. El sistema de combate del juego, que a pesar de que no es muy profundo y no da para hacer muchos combos, me ha parecido divertidísimo. En serio, no sé cómo lo han hecho, pero es que no he querido huir de ningún combate en todo el juego. No importaba cuántos esbirros aleatorios se me plantaran delante mientras volaba por el mapa. Yo quería luchar contra todos ellos. Y lo disfrutaba a más no poder. Y todo eso a pesar de la simpleza de su sistema de combate. El juego tiene una cantidad de detalles increíble. Nos cuentan los inicios de Mr. Satan en las artes marciales, cuando hablamos con un ciudadano random. Cuando en la historia aparece célula en primera forma. Y en ese momento vamos a visitar las ciudades, nos encontramos las ropas de los ciudadanos después de haber sido absorbidos. La misión secundaria de la Animorfalina, donde profundizan en todo el tema de los hombres bestia. Esos coleccionables desperdigados por muchas zonas del mapa, donde nos cuentan eventos del pasado de Dragon Ball. Todos los cameos de personajes icónicos que van haciendo su vida en el mundo a medida que transcurre la historia. Y muchos más detalles habrá que me he perdido. Básicamente he disfrutado el juego de principio a fin. Ah, y respecto a los bugs, pues únicamente me he topado con tres. Uno fue al inicio del juego, donde saltando cerca de la Kame House me vi atrapado en una caída infinita encima de Bulma. Otro fue durante un entrenamiento en el cual estaba luchando con Piccolo y a pesar de que le había derrotado, me seguía apareciendo como un enemigo al cual podía golpear hasta el infinito sin ningún resultado. Y luego el que para mí es el peor. En una partida en la que simplemente estaba farmeando, me quedé atrapado en un maldito hueso gigante. No importaba lo que hiciera, ya podía saltar, correr, disparar, que nada de eso servía. Y me acojoné. Empecé a pensar que nunca saldría de ahí y tendría que empezar todo el juego desde cero. Pero en un último intento desesperado, se me ocurrió guardar la partida y cargar esa misma partida. Y gracias a un milagro del destino, pude salvarme de esa situación. Y alejarme de ese hueso a toda velocidad. Pero casi me dio un infarto, eso os lo aseguro. De todas formas, estos han sido los únicos bugs que he encontrado y ninguno de ellos se ha repetido en ningún momento. Así que no me quejo. Aunque estoy seguro de que si no me hubiera salvado del hueso de dinosaurio, mi opinión sería otra. Otra cosa buena que tiene el juego, y que a mí esto me encanta en todos los juegos de Dragon Ball, es la enciclopedia. Te cuentan la historia de todos los personajes, cómo son, su origen, todas sus formas, etc. Y no solo los personajes. Este juego tiene mucho que contar sobre todos los vehículos del juego, todos los animales, todas las técnicas, incluso sobre todas las localizaciones del juego. En serio, la cantidad de información es abrumadora. Información detallada sobre los sucesos de todas las sagas, cómo se relacionan los personajes, etc. Esto a mí me encanta. Y es algo que en todos los juegos de Dragon Ball le presto muchísima atención. Y no me quedo tranquilo hasta haberlo leído todo. Incluso incluyen las clásicas cartas de la serie. Es que esto es un nivel de detalle que es hasta enfermizo. Y solo puedo aplaudir. Y nada, que el juego me parece muy sólido, hace muy bien lo que quiere hacer, han incluido una cantidad de detalles descomunal. Y se nota que este juego está hecho para fans de Dragon Ball. Y si no fuera por los problemas de los que voy a hablar a partir de ahora, habría dicho que es mi juego favorito de Dragon Ball. Pero no puedo decir eso por varias cosas que os mostraré a continuación. Vale, ahora voy a lo que menos me ha gustado del juego. Empezaré diciendo lo que me parece menos malo. La comunidad Z. Que me parece interesante, pero no me termina de convencer. Me parece un sistema de mejora bastante original y algo profundo, pero increíblemente confuso, caótico y extremadamente poco intuitivo. Para mí esto es un Facebook Z raro en el que tengo a Kaito y a Goku mejorados al máximo y no tengo claro qué beneficios me otorga eso. Y mirad, luego voy a Bulma y le doy libro para adultos, ok, pero no sé qué acabo de hacer con esto. Luego le doy proteína de poder, que no sé en qué me beneficia darle eso. Y luego Agua Suprema del Despertar, que le sube todo un montón, me dan no sé qué, Bulma sube de nivel y yo no sé ni qué está pasando ni qué estoy haciendo. Yo en la comunidad Z me limitaba a emparejar personajes de forma más o menos decente, darles un montón de objetos y ya está. Y a ver si eso me ayudaba en algo. Siguiente cosa, no hay un modo duelo. Sé que este juego se basa exclusivamente en el modo de un jugador, pero con la cantidad de personajes que hay en el juego que poseen ataques propios, como Dodoria, Rikun, Yakon, etc. Que no hayan incluido ni un triste modo uno contra uno, me sorprende bastante y me parece una oportunidad desperdiciada. Otra cosa, no hay daños en el aspecto del personaje. Podemos hacer mil batallas contra esbirros, sufrir un montón de daños, tener la vida en rojo o lo que sea, que el aspecto de nuestro personaje va a estar perfectamente intacto. Lo suyo habría sido que cuanto más daño sufrieras y a medida que desciende la barra de vida, el aspecto del personaje fuera sufriendo daños. Y en las hogueras, cuando recuperas toda la vida, pues el aspecto del personaje volviera a la normalidad. Pero que no, nada de nada. La saga Buu es casi todo cinemáticas, lo cual hace que esté muy desaprovechada. Y ya que se molestaron en incluir en el juego el capítulo de relleno de Goku y Piccolo aprendiendo a conducir, podrían haber añadido los capítulos del gran Saiyaman haciendo de superhéroe por las ciudades. O mejor aún, que en lugar de tanta cinemática te hubieran dejado tranquilo en algunos momentos para ir a tu bola por el mundo, ver cuántos supervivientes quedaban a medida que avanzaba la saga Buu, qué decían, qué misiones secundarias te daban, ya sabéis, cosas así. Pero nada, a partir de la mitad de la saga Buu, es todo cinemática, cinemática y cinemática. Otra cosa es que se saltan eventos bastante importantes de la historia, como que Raditz no le dice a Goku que mate a cien terrícolas. También se salta en lo de la máquina de puñetazos, y todo lo que pasa en el interior de Buu. Tampoco hay mención alguna al torneo infantil de artes marciales, ni tampoco al Battle Royale que se hace después. Pero lo que de verdad me molesta es que hagan cosas como saltarse el Final Flash de Super Vegeta, o ignorar la pelea de Célula vs Trunks, Daishan, Dankai, pero luego van y se inventan peleas que nunca existieron, como Goku vs Célula segunda forma, o Goku vs Buu antes de lanzar la Genki Dama. O sea, ¿ignoras peleas importantes, pero incluyes peleas que no existieron? ¿Qué cojones? Aunque tampoco quiero ser tan dur con esto, porque ser fiel a todos los eventos principales de Zeta sería una tarea inabarcable, siempre se dejarían algo, así que bueno, supongo que entiendo que hicieran las cosas así. Otro tema importante es la censura del juego. ¿Qué tela con esto? Trunks mata a Freezer sin descuartizarlo. Las veces que Gohan se convierte en Ozaru, cuando la transformación se agota, se le regeneran los pantalones mágicamente. Cuando Goku muere junto a Raditz, no se ve una gota de sangre, aunque bueno, para ser justos, en el manga es casi igual. La sangre que vimos en el anime en ese momento la puso Toei porque le dio la gana. Vemos como al final de la saga Namek, Freezer es partido por la mitad, lo cual está bien, y por fin respetan eso en un videojuego. Sin embargo, no respetan cuando Piccolo parte en dos a Babidi. ¿Por qué? Tampoco vemos como Babidi hace explotar a Spopovich, etc. Podría seguir así un buen rato, pero ya captáis la idea. ¿Pero sabéis qué es lo que más gracia me hace respecto a esta censura? ¿Podría explicarme a alguien cómo es que esto, en la Nintendo DS, era posible y ahora ya no? ¿Qué pasa? ¿Antes estaba bien y ahora está mal? A esto lo llamo evolución, claro que sí, joder, estupendo. Que por cierto, ahora que lo pienso, ¿Nintendo no era para niños? Bah, bueno, da igual. Eso no importa ahora. También he ido encontrando otras cosas raras, como que después de la muerte de Boo, en la cinemática final, vemos a un Dende que mágicamente ha vuelto a ser un niño. O cuando Mr. Satan se instala en la casa de Boo, que el juego en ese momento dice varios días después, cuando de toda la vida la saga Boo ha durado solo dos días. Así que, ¿qué me estás contando? Pero todo lo que he comentado hasta ahora son minucias, porque ahora voy al tema principal, y es cuando me voy a poner arenoso. Porque voy a hablar de lo que para mí es lo peor del juego, y es la traducción. En serio, es horrible. Un desastre total. Empezaré a explicar desde el principio. La primera vez que noté algo raro en la traducción, y que ya me hizo sospechar, fue justo al inicio, cuando Goku vuela con la nube Kinton. En el diálogo que hay en ese momento, vemos como Goku llama Antiguaya a su nube. Y en cuanto vi eso, os aseguro que supe al instante que los diálogos de este juego iban a tener problemas. Principalmente porque ya salí escarmentado de los Xenoverse 1 y 2, cuya mala traducción llegaba a niveles criminales. Voy a empezar fuerte. Voy a mostraros una de las cosas que más me molestan de esta traducción. Y perdonadme porque me voy a poner un poco pesado con esto. Y es que en este juego, siempre dicen Son Goku. Nunca Goku a secas. Lo llaman Son Goku siempre. De manera imperturbable. Hasta el punto de llegar a lo ridículo. En su barra de vida pone Son Goku. Su casa se llama Casa de Son Goku. En la enciclopedia de personajes, lo llaman exclusivamente Son Goku. Y lo que es ya delirante a más no poder, es que en las cinemáticas, en los textos y en cualquier conversación del juego, en los subtítulos, sale Son Goku. A pesar de que los personajes están diciendo Goku a secas, como os muestro a continuación. Goku! Goku. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¡Goku! 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 ¡No es lo que pasa! ¡Goku! ¡Bien! ¡Bien! ¿Goku? ¡Goku! ¿Estás bien? ¡Gambale! ¡Goku! ¡Goku! Queda mal! Queda cutre! Queda antinatural. Y sobre todo, salta a la vista que es una chapuza enorme. Y os aseguro que cuando me fijé en este detalle, no fui capaz de dejar de prestarle atención. Me distraía todo el tiempo. Y es que es raro, porque en inglés no lo llaman Son. Así que, ¿por qué les dio por incluir eso en esta traducción? Porque en castellano, tampoco se le llamó nunca Son Goku, a excepción de tres veces. Creo haber visto casi todos los diálogos del juego. Y solo he encontrado dos ocasiones en las que dicen Goku sin el Son. Y han sido en este diálogo de Videl, cuando van en un avión, y cuando habla el androide número 8 en la cinemática de la Genkidama. No sé qué les debió pasar ahí. ¿Puede ser que se les hubiera olvidado poner el Son en esos momentos? ¿O puede ser que ese día estuviera traduciendo a alguien diferente que tenía ganas de trabajar bien? ¿Quién sabe? Ah, y de paso os digo que con Son Gohan y Son Goten pasa exactamente lo mismo. Aunque cabe mencionar que en la saga Bu hay un par de veces contadas donde sí dicen Gohan a secas. Pero solo en la saga Bu, en las otras no. ¿Pero qué tipo de pautas seguían los que hacían esta traducción? Y esperad porque esto no es nada. Ahora es cuando os voy a poner ejemplos clarísimos de la mala traducción que tiene este juego. Atentos. Cuando Goku se hace Super Saiyan por primera vez y le dice a Freezer lo de... Bueno, ya sabéis. Mirad que dice Freezer. En los subtítulos dice Te odio. Pero en realidad dice Chikshio. ¿Sabéis qué significa eso? Os lo muestro. Freezer grita mierda y eso está clarísimo. Pero en los subtítulos sale Te odio. Es que manda huevos que tenga que venir yo. Yo, que no me pagan para esto, a corregir los subtítulos de este juego. Cuando Goku se recupera del corazón, se oye como en japonés dice Hola. Pero en los subtítulos sale otra cosa. Oye, un oye. Sale un oye que no tiene sentido. Cuando Célula amenaza con destruir las islas, oímos lo que éste está diciendo. Y al final de la frase dice Wakatta. ¿Qué significa? ¿Me has entendido? Bien, pues eso directamente ni te lo subtitulan. Observad. Ahí tenéis uno de esos muchísimos diálogos que te han cortado en el juego. Cuando Videl descubre la identidad del gran Saiyaman, Gohan dice Shimatta. Pero en los subtítulos sale Me ha pillado. Cuando Shimatta en realidad significa esto. Como veis, suele significar diablos o maldición como expresión de sorpresa. Pero aquí te ponen Me ha pillado. Más adelante, Gohan pregunta si los Kaioshins son importantes. Y Kibito dice Pero en los subtítulos dice Mucho. Cuando todo el mundo a estas alturas sabe perfectamente lo que significa Nani. Aquí Goten y Trunks dicen Sugoi. Que significaría Genial, Increíble, Fantástico, etc. Pero lo subtitulan como Caray. Tras la muerte de Babidi, vemos como Goku y Piccolo están observando lo que ha pasado. Y Goku dice un Vamos allá que no tiene sentido. Observad los subtítulos de cuando Piccolo y Gotenks se insultan. Como veis, dicen Vaca sin parar, que significa idiota. Pero han puesto lo que han querido. Abro un pequeño paréntesis para dejar claro que la traducción de los diálogos en los Xenoverse era muchísimo peor. Tanto así, que acabé dejando de jugar a esos juegos. Porque me iba pasando la historia y me molestaba ver como los subtítulos eran más bien un resumen de lo que decían los personajes en realidad. Cuando Vegeta destruye la nave de Babidi, este dice Xamá. Que básicamente significa tú. Pero sale un ¿Qué has hecho? Cuando Gohan definitivo entra en escena, mirad que dice Goten. Dice Ni-chan, que significa hermano. Y aquí se inventan que está diciendo, mi hermano está aquí, hurra, no se había muerto. Cuando Goku le ofrece a Vegeta fusionarse con los Potara, Vegeta le responde con un Kotowaru. Que literalmente significa rechazar. Y aquí le pregunta, ¿Qué dices? Cuando en realidad debería estar diciendo que se niega. Cuando en la saga Bu, Dendeba a Namek, para invocar al dragón, este dice Min-na, que significa todos. Pero en los subtítulos pone, escuchad. No es coña, podría estar mostrándoos escenas así durante horas. Porque en casi cada conversación del juego, podemos observar cómo pasa esto. Además de algunas expresiones y formas de hablar que no tienen mucho sentido y no corresponden con los personajes. Como Goku diciéndole, dale caña a Piccolo. O Mr. Satan diciéndole a Goku que reviente al monstruo Bu. Y ya no solo en conversaciones, sino también en esas cortinillas que aparecen durante el juego a modo de nombre de capítulo. ¡Gracias! 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 Pero Sheldon, los subtítulos dicen eso porque están basados en lo que dicen los personajes en inglés. Ah, bueno, vaya, gracias por aclararme un dato que ya sabía. Pero es que eso no es excusa de nada, porque sigue estando mal. Tanto en inglés como en castellano, los subtítulos no corresponden a lo que los personajes dicen realmente. Ahora pasemos a las técnicas. Todos los nombres de las técnicas están mal, aunque hay excepciones como Kayoken o Kamehameha. Pero dicen Bomba de Energía, Bengala Solar, Cañón de Hace Especial, etc. Sé que mucha gente ya se ha acostumbrado a estos nombres para las técnicas, porque en los juegos los ataques se han llamado así de toda la vida. Pero por Dios, mirad como llaman al Mafuba. Onda de contención maligna. ¿Qué me estás contando, pedazo de loco? Pero lo que de verdad me parece una mierda y una broma de mal gusto, es que si juegas al Dragon Ball Z Kakarot con los textos en latino, sí que están todas las técnicas por su nombre correcto. Mientras que con los textos en castellano, prefieren decirlo mal a propósito. Hace poco subí un vídeo hablando concretamente de este tema, de las técnicas en los videojuegos de Dragon Ball. Os dejaré el vídeo por arriba a la derecha. Y buscando un poco más, me encuentro otros fallos inexplicables. En la última cinemática del juego, Goku dice Montaña Baofi. No sé qué demonios les pasó aquí, pero se supone que debería decir Monte Paozu. A la fusión de Kaioshin y Kibito, lo llaman Kibitokai. A pesar de que en los juegos, siempre lo habían llamado Kibitoshin. Pero ahora ya no. Supongo que un día se levantaron y dijeron, pues le cambiamos el nombre al personaje. Y lo han renombrado como Kibitokai. Y mirad, voy a parar porque os aseguro que podría estar así todo el día. Así os hacéis una idea de cómo están los diálogos en este juego. ¿Sabéis qué palabra usaría yo para definir esta traducción? Incompetencia. Esa es la palabra que me viene a la mente. Y no me malentendáis, yo no me quejaría tanto si esto pasara únicamente un par de veces contadas y ya. Pero que sea una constante y todo el tiempo estén engañándote con los subtítulos, pues me pone de los nervios. Con todo esto, he terminado de explicaros todo lo que pienso sobre este juego. Es por todas estas últimas cosas que os he dicho que me impiden disfrutar al 100% del juego. Porque noto empañada toda la experiencia encontrando defectos por todos lados. Pero para evitar estos problemas, sinceramente os digo que cambiéis la traducción al latino. No sé cómo será lo de cambiar la regionalidad o idioma en consola. Pero os recomiendo plenamente que lo juguéis con los textos en latino. Que es mil veces más fiel. Todas las técnicas se dicen correctamente. No hacen eso de que Goku llama anti-Guaya a su nube. Y tampoco hacen eso de decir siempre son Goku. Como podéis apreciar aquí y aquí. Mirad, yo este juego lo recomiendo sin ninguna duda a los fans de Dragon Ball. Y a mí me ha gustado tanto que tengo intención de volver a empezar desde el principio. Pero exprimiéndolo al máximo y de manera más pausada. Pero lo haré con los textos en latino. Porque la traducción desastrosa que ha llegado a España. Yo desde luego os aseguro que no volveré a tocarla.